Es una gran oportunidad para todas nuestras queridas colegas reposteras. Somos más de 20 profesores que han venido de distintos lugares del país para brindarnos sus conocimientos, estar a la altura de lo mejor. ¿Cómo nació esta idea de unirse? Bueno, esta es la tercera expo de tortas en el año 2019 por una iniciativa, bueno, un sueño, un sueño de una santiagueña que quería bajar, traer lo que había vivido en otras provincias. Entonces digo, ¿por qué no traer para Santiago del Estero algo que nos hace falta y que nadie lo ha hecho? O sea, esta es la única. Hace tres años que venimos, bueno, después de la pandemia, hicimos el año pasado aquí en este mismo edificio. También agradecer al edificio, a Juan Felipe Ibarra, a Susana Irazabal por todo el apoyo para que hoy podamos, ayer y hoy podamos estar. Y si Dios quiere, el 2025 se viene con mucho más porque me lo pide la gente, ¿sí? Entonces, si a mí me piden mis comprovincianas que haga algo, yo me voy a mover mientras pueda para brindar este espacio. Una torta de 125, lo que es esto, la cabeza es torta, es un funco, ¿sí? Lo trajimos de Buenos Aires, lo mandamos y lo que estamos haciendo acá es armarlo en vivo. Lo estamos ganachando, bizcochuelo, rellenando y lo vamos a forrar. Lo vamos a cortar para que todos puedan compartir un poquito. Sacarse fotos, o sea que pueden venir, sacarse fotos con la torta que estamos... La idea es terminar aquel Messi que está ahí en fondo. Ese es, ese es. Mucho trabajo lleva esto, ¿no? Mucho trabajo, mucho trabajo. Estamos aquí. Muchas buenas. Estamos todos reunidos entre colegas, ayudándonos un poquito, así que se hace mucho más fácil. Así que una invitación al público en general y sobre todo yo quiero hacer una invitación a los adolescentes que están terminando la secundaria que por ahí no saben qué estudiar. Esto es un oficio que da mucho placer y tiene mucha salida laboral. Todo lo que es porcelana fría o decoración de tortas es algo, es un oficio rentable y que con poco tiempo uno se puede capacitar. Bárbaro poder estar, compartir, bueno, con otros colegas, compartir con la gente de otras provincias que por ahí te encontrás con gente que es muy amable, muy dada y todo eso. Pero sí, es una linda experiencia y todo, así que bueno, yo también tengo mi propia expo en Santa Fe, hace 10 años, este año va por la edición número 10 y bueno, y bastantes años ya en el mundo de la pastelería y la decoración de tortas, así que bueno. ¿Te gusta lo que ves en Santiago, la infraestructura de lugares como estos? No, la infraestructura del lugar es única, verdaderamente increíble, o sea, muy lindo, cómodo, todo, no, no, es otra cosa. Y aparte, bueno, poder participar de la Expo de Sub y todo eso con una organización impecable es lo más.